Esto de verdad, esto se trata de disfrutar, de poder transmitir, de poder dejar nuestra esencia en esas letras. Estamos así y la hacemos así. Entonces queremos que se vea y redondez. Queremos que de verdad se vea abundante. Que si yo lo hago así, pues vean la diferencia. Entonces siempre sin miedo de abrir. Inconscientemente así nos vamos a abrir también a la vida, a las nuevas cosas, a las cosas buenas, porque estamos abriendo. Siempre abrir. Sin miedo. Y a veces nos da miedito y la queremos hacer así. Les confirmo que cuando, por ejemplo, hacemos la A y la M, que son las que más lucen con este Gégere, siempre vamos a bajar esta patita, cuando es la mayúscula I, porque así vamos a tener la misma distancia entre la letra principal y todas las demás. Porque a veces cuando estamos escribiendo, y les digo porque yo sé qué pasa, que le hacen así, entonces esto ya nos va a quedar muy separado. Entonces eso hay que bajarle. No importa que lo quieras hacer tan redondo como quieras, pero siempre bajito para aquí poder escribir y se me vea equilibrado. No tengan miedo, no tengan miedo de los, de los trazos redondeados. ¡Gracias!